Bienvenidos a Série Wrestling Podcast, junto a Javier Picado, mi nombre es Ariel Avendaño y bienvenidos a la review de El Origen 171 de Costa Rica Wrestling Embassy, that's right, sí señor Aquí estamos Javier, una noche más, una noche más o una noche menos ¿Cómo estás Javier? Buenas noches, bienvenido Buenas noches Ariel, buenas noches Ariel Quiero preguntar yo a usted, hoy me toca preguntar a mí A ver ¿Hacia dónde ha pronto estado, güey? Acuérdense mi impuesto Acuérdense mi impuesto ¿Hacia dónde va este barco? Ya empecé ¿Hacia dónde va este? Mientras no termine como el submarino Todo bien, ¿verdad? Todo bien Todo bien El sumergible, me están diciendo aquí, el sumergible El sumergible Me lo está pasando el director, que es el sumergible Ah, ok, sí, será el director Es el sumergible El Babylon habló Y ahí, si el Babylon habla Todos calan ¿Por qué sabes? Sí, sí ¿Ya se nos, Javier? Ya, sí, yo me he hecho chance hasta pasar a comprar pizza y todo A mí ¿Qué se nos? Ah, me compré una pizza en Dominos, Mike Está muy antojado Pizza en Dominos ¿Y usted? Aquí en mi casa hicieron gallos de salchichón Ah, qué rico Para Fabián Que es súper antojado de los gallos de salchichón Pero yo pasé de los gallos de salchichón Y comí McDonald's Mike, qué bueno Gallitos de salchichón con repollo Salsa de tomate y mayones Ay, qué bueno, Mike Eso justo Así fue justamente como se mandó Fabián Se mandó cuatro Y aquí está Echadote Escuchando la review Con un vaso de Coca-Cola Ay, papá Ay, no, compramos Fantacolita Ah, qué rico Sí, sí, qué rico Oiga, que la otra semana hay origen Ah, sí, no me lo esperaba No, yo tampoco me lo esperaba Que la otra semana hay origen Y hay House of Riot Entonces, el miércoles Porque seguro el 1-9 ayuda y sorteo, ¿verdad? El miércoles sorteamos ¿Quién va para cada lado? Ok ¿Quién va para cada lado? Uno de los dos va a tener CW por partida doble Y el otro va a ir Al nuevo chante de Riot Correcto Así estamos Están las gerencias pendientes De ver a quién reciben El miércoles En el review de Dynamite Definimos quién va A qué chante Me sirve Me gusta así por sorteo, Mike Sí, sí, sí Me gusta por sorteo Bueno Eh ¿Qué? Pregúnteme ¿Qué me pareció el origen? Ya que no me quiso responder La otra le pregunto yo a usted ¿Qué le pareció el origen? Madre Este A ver Ya ha comenzado el producto De CWB No se podía ir a peor Y yo creo que Avanzamos alguito Mínimamente Mínimamente Hay algunas cosas que estuvieron Terribles Pero hay otras que estuvieron Ok Eso sí Nada para tirar cohetes Ni siquiera el main event Ni siquiera Los boches de hoy Ah, no Es de hacérselo ver Al elincuente de CWB Una cosa bárbara Estuvo Hoy tuvimos un episodio Del origen Y uno de Bochamania Al mismo tiempo Sí, al mismo tiempo Ahora, yo le quiero decir una cosa Increíble No quiero sonar rato Lo que le voy a decir A ver No quiero que sonar rato Lo voy a decir con todo Con todo el cariño Y mi aspecto que les tengo Hoy hicieron Un amago De hacer un buen show Hoy hicieron el amago Por lo menos Un amago Esa me gusta Hubo un amago De buen show Sí ¿Se lo ganó? No 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 Pero hubo un intento En el papel Hubo un intento Bueno Entrémosle entonces Si le parece Javier Sí, correcto Lo primero que tuvimos Fue un repaso De las promos de la semana Que todos Y cada una de ellas Estuvieron Terribles 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 O sea No sé qué pasó No sé qué pasó Pero todas eran Como eran todas Eran todas Yo soy Ari Bradford Y yo soy el que más ha ganado Y entonces yo te voy a ganar a ti Porque yo soy el que más gana Y he ganado el campeonato nacional Y he ganado el campeonato De ponerle la cola al burro O sea Todas las promos Eran acartonadísimas Ey Escualo Usted La semana pasada Me traicionó Entonces En el origen 171 Vamos a luchar en parejas Pero no me voy a confiar Me voy a cuidar la espalda O sea Parecía Una inteligencia artificial Parecían Sí Parecían inteligencias artificiales Bueno Pero bueno Terminamos De pasar por donde asustan Con las promos Por amor a Dios Yo me arrepiento Les pido disculpas Cuando les dije Que Se ocupan ese tipo de promos Mejor no 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 Puedo perfectamente vivir sin esto Pero bueno Empecemos con el show Porque lo primero que vino fue Una promo de Oliver Crane Madre que comenzó bien Comenzó Iba bien Iba bien Hay cosas Hasta que siguió Y siguió Hasta que Y siguió Y siguió Y siguió Y siguió Y siguió Y siguió Y adivine que más Siguió Siguió Correcto Entró A decirnos Lo que nos dice Cada vez que habla Promo Bueno Esto no fue una promo Esto fue un Monólogo Sí Aparece Esto fue un show De stand up Que hizo Oliver Crane Y Eddie Bradford Aparece Oliver Crane Y da una promo Iba muy bien Hasta que empezó a gritar Ya cuando empezó a gritar A mí ya me perdió Ahí Sí ya Y después cayó en el testazo Y ya Aparece Eddie Bradford Da una promo Sobre sus logros Dice que es la única persona Que ha ganado el campeonato nacional Dos veces Sí weón Es la persona que no ganara El campeonato nacional Y el campeonato mundial Al mismo tiempo Dice que es el hombre Con más días Como campeón mundial De CW Sí weón Aparece Oliver Hace una réplica Y la réplica de Oliver Dice Es una perra Le dice Oliver A Eddie Bradford Luego Eddie Empieza a repetir Que él ha quitado el título A los más grandes De esta empresa Otra vez Y la promo Seguía Y seguía Luego se van a las manos Y al final El Brawl Lo termina ganando Oliver Crane Con su finisher Que su finisher Se ve Cero contundente Se ve Menos uno Contundente Pero bueno Es el finisher De Oliver Crane Así terminó Este primer segmento Oigan Que no estamos Pasando Madre cuánto duró Duró lo mismo Que el segmento Bloodline No sé qué pasó Si la promo Originalmente estaba Así escrita O fue que empezaron A improvisar Y se les fue de tiempo Pero esto fue Larguisísimo Pero bueno Sigamos Después de esto Vino la primera lucha De la tarde noche Que fue Stephen King Pum 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 Contra Oliver Crane Hoy vamos a hacer Vamos a tratar De hacer la imitación De las canciones De entrada Juega Si 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 La de Stephen es Pam 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 Y Placa 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 Exacto Exacto Y la de Oliver Crane Es buenísima esa pieza buenísima la pieza pero no buenísima el material del bastón de Oliver Crane que se rompió hoy ya vamos a ir al bastón de Oliver Crane a comprar un nuevo bastón correcto a Heco tal vez tiene ahí Escualo no tenga uno Escualo usted cree que puede que tenga uno por ahí yo creo que Escualo sí como le dicen viejo porque Escualo todo el mundo le dice viejo ya que él acepta que es viejo porque en ningún momento lo negó Escualo está viejo no, para nada el gimmick es un viejito el qué el gimmick de Escualo es un viejito el gimmick es viejito correcto bueno gana Oliver con el finisher ese que es como un face buster claramente le quieren dar una oportunidad a Oliver Crane claramente hay un espacio que llenar desde que se fue a Einar y están tratando de llenarlo con Oliver Crane creo yo no fue una mala lucha normal no fue una buena lucha fue una lucha y ya normal ganaba para tirar cohetes no ha sido el mejor el mejor inicio y bueno este Steven como siempre tratando de generar hit y vamos a los spots si le parece a los spots finales ¿estás de acuerdo? sí Steven estaba en la esquina Oliver hace un rodillazo luego aplica face buster están afuera del ring Oliver entra al ring recibe una super kick por estar de sapo presumiendo que puede entrar al ring Steven le aplica lo carga le aplica face buster la cuenta únicamente llega a dos no se lo puede creer a Steven guillotina por parte de Oliver Crane lo levanta y ahora sí le aplica una variante porque no fue su finisher sino que es como un ¿cómo se llama esta? Moxley el Death Rider Death Rider correcto Steven falla con el Famouser perdón Steven falla con el RKO falla Oliver con el Famouser hace un bochazo y luego ahora sí le aplica su finisher que es este face buster extraño que aplica que se ve cero contundente pero bueno victoria para Oliver Crane algo es molecular dijo ¿no? con el nombre sí no sé qué sí sí algo molecular pero bueno así se termina esta primera lucha que estuvo ok molecular lo contundente que es pero estuvo ok sí vamos a la segunda lucha de la noche que fue Robin Villafuerte contra Ares contra Netflix ahí haría el cuando lleguemos a Samantha contra Ares Sí pero todavía no bueno victoria de el novato victoria de Robin Villafuerte que no se la podía creer robándole la victoria yo insisto que tienen que quitarle esa fucking sueta que tiene ese maje o sea quítenle esa sueta parece para esos majes que andan robando en los bolsillos en San José maje quítenle la sueta maje quítenle la sueta o sea es un muchacho que es altísimo sin sueta se ve con las extremidades más largas maje se ve más se ve menos chamaco sin la sueta al menos lo que quieran es que se vea chamaco ahí sí lo entendería pero si no me llevan preso maje la verdad con esa con esa sueta bueno victoria de Robin Villafuerte robándole la victoria en Netflix con un paquetito fue un match buena energía buena dinámica a mí me gustó una de las cosas que tiene Robin Villafuerte es que tiene muy buen selling eso ya lo habíamos dicho antes pero la lucha estuvo ok maje estuvo bien la verdad sí 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 buena química entre Netflix y Robin creo maje tanto los spots que hicieron juntos como entre los spots entre ellos que lucharon maje y ahora es como Hill eso fue un maje mis peguitas con Robin Villafuerte tengo un par de peguitas maje creo que es un poquitito de pulir el tema de golpes que no se ven nada contundentes maje los 80% de los luchadores en solo de por sí no saben puñetear no saben tirar un golpe un par de patadas que igual muy flojas muy suaves pero creo que es cuestión de pulir nada más aplica la torre la Tower of Doom se trae a los dos cuerpos a la lona Netflight entonces ahora es el que va a dominar a Robin Villafuerte lo envía a las cuerdas y le aplica una bota en la cara lo saca del ring y vamos a venir al final de la lucha que es cuando Netflight ya parecía que tenía completamente dominado a Ares y Robin estaba fuera del ring bueno primero tope suicida de Netflight sobre Ares afuera del ring Robin queda afuera y entonces aplica Gotchik creo Netflight a Ares pero Robin Villafuerte entra y le roba la victoria vía paquetito victoria para Robin Villafuerte que ha ganado sus dos luchas hasta ahora un spot cantadito era bien cantado cantadísimo sí sí le robó la victoria a Netflight y pues nada muy bien el resultado correcto creo que solo ahí se puede uno involucrar emocionalmente con los luchadores nuevos y es ganando ganando pero al menos no está cometiendo ese error que antes se lo cometía mucho creo fun match nada para tirar cohetes pero bien bonita química la verdad súper buen selling el de Robin Villafuerte y esperemos que pula esas cositas se mete con el público bastante trata de que la gente no esté callada y eso eso me sirve bueno vamos a la tercera lucha de la noche que fue Hayden Six contra Samantha Black dígame qué quería decir usted bueno soy sincero qué quería ser sincero así por madre igual mucho respeto esa es la peor lucha que hemos visto este año vea yo tengo un problema con este tema sí Hayden Six es demasiado entretenido de ver super entretenido de ver o sea es un luchador que no importa el rival con que usted lo ponga el madre siempre encuentra la forma de conectar con el público de verse lo mejor posible prácticamente lo mejor posible pero estos dos no pueden trabajar juntos sin alguien que les ayudara esta lucha fue un desastre completo lástima porque insisto ver a Hayden es súper entretenido es muy hábil muy ágil el moveset es bastante entretenido bastante interesante la gente lo adora a Hayden Six pero estos dos no podían trabajar o sea esto era cada cosa que intentaban era un botch pasaban minutos en donde parecía que se habían perdido totalmente hay una parte en la lucha hay una parte donde están afuera del ring y no hacen absolutamente nada durante que dos tres minutos en la parte donde están afuera del ring en donde no pasa nada literal no pasa nada difícil en serio porque lo intentaron pero no o sea simplemente esta lucha no la lucha de Samantha tienden a tener demasiados tiempos muertos no sé por qué pero la lucha de Samantha tienen demasiados tiempos muertos vamos al final de la lucha Hayden Six toma impulso falla con un Famouser apenas y la logra conectar a Samantha aplica el detector iba a aplicar el detector de metal Samantha pues no se lo recibe pero tampoco se quita o sea no es como que se quita simplemente dijo no yo no lo recibo Samantha entonces iba a aplicar el Twisted Bliss falla con el Twisted Bliss se quita Hayden Six y vamos al final en donde falla el final fue terrible bochadísimo al final un 6-19 fatal horrible horrendo ese 6-19 y luego Hayden aplica el detector de metal pero se queda corto y bueno al final victoria para Hayden Six que gana insisto es súper entretenido de ver pero por favor póngalo a luchar de verdad este hombre si que se va cumpliendo años eso dijo bueno sigamos después de eso tuvimos hablemos de lo que vino después que vino Ares y Steven a atacar a Hayden y a Samantha si bueno no lo atacaron le dieron una tunda una paliza le dieron o sea no le pudieron o sea el bro fue mejor que toda la lucha digamos completamente le dieron hasta por debajo de la lengua a Hayden Six aquí la historia que quisieron contar es que las hijas del caos son causantes de todos los problemas que tienen Ares y Steven ok hoy no estaba Sonja no así que bueno una historia que ahí va digamos no 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 sé qué tiene que ver Hayden Six en esto posiblemente nos van a dar Hayden Six y Samantha Black contra Ares y Steven está cantadísimo está cantadísimo bueno después de eso tuvimos una promo el capitán de la tripulación Ryan Grace ¿qué le pareció pues pues sí promedio promedio promo parecida a las que antes creo que normal no sé qué le pareció bueno estuvo ok promedio sí lástima que los luchadores de SWB no tienen más oportunidades o no tienen tantas oportunidades para poder dar promos en vivo para que mejoren y para que pulen un poquito más pero es que vea por ejemplo Ariel vea usted dice eso y vea el primer segmento ¿cuántas veces repitieron Ari y Ari y yo le digo que hay unos argumentos del primer segmento 10, 20, 40 veces Ryan Grace aparece dice que el main event será por el campeonato mundial de SWB que uno dice algo interesante aparece Paul Williams y dice que ocupa además de habilidad astucia o sea como queriendo decirle que Ryan no tiene la astucia que tiene él que no se trata solo de ser hábil no se trata solo de ser bueno en el ring sino que además un campeón verdadero tiene que tener astucia así terminó este segmento sin pena ni gloria la verdad y vamos a la siguiente lucha que fue Squalio y Selvático en un podrán coexistir match se enfrentaban Ari Brasso y Paul Williams así que le pareció yo creo que coexistieron más de la cuenta más de una lucha pues buena entretenida evidentemente lo hicieron a vender aunque creo que si abusaron demasiado el recurso este de los golpes por el front de Selvático y y Squalio y creo que al final Ari Bradford y Paul Williams se viene haciendo un trabajo pues normal tampoco nada de tirar cohetes si pienso que hubo un sobreuso o un abuso este de ataques entre sí y también me parece que los los hot tags si los hot tags tampoco fueron tan hot me parece que llegaron a enfriar ese momento es una lucha bastante pero me diría yo bueno me dirás que no sé si usted siente igual que yo hay algo en Paul Williams hay algo ahí me genera como un aura como de que ganas de que le den una paliza pienso que está bien y creo que ese personaje está bien está bien si nos van a por ese lado de eso se trata porque creo que de nada no serviría un gil que usted quiere que no se haga las tablas en la cabeza cada semana y con Paul lo han logrado yo creo que Paul no es precisamente el luchador más espectacular en el ring no para nada es un luchador que se defiende sí pero no es precisamente espectacular creo que lo que más genera en Paul es su personaje que de verdad dan ganas de abucharlo que de verdad dan ganas de que le vaya mal y eso es algo que ha logrado Paul Williams a puro pulso y muy bien muy bien bueno llegó un punto en donde ya no pudieron coexistir más perdón más más escualo y selvático selvático está en el esquinero le ha aplicado la patada a Paul pero Paul se quita el camino se le termina aplicando escualo y entonces aquí ya todo se fue al carrer Paul Williams se le aplica la 16 a selvático Ari Bradford entra al ring y le aplica uno Bradford slam a escualo y al final de la lucha iba a llegar con el pin de Paul Williams a escualo hasta ahí todo bien todo correcto pero resulta que después escualo va a atacar a selvático ahora si escualo como el turn hill haciendo el turn hill que opina usted camino a esta rivalidad entre escualo y selvático no es precisamente la rivalidad que más me interese realmente pero bueno es una rivalidad por el campeonato nacional es escualo viene de devastación ya hemos visto que escualo se le ha venido dando muy bien en los últimos años de devastación ha sacado grandes luchas cuando la rivalidad tiene estipulación veremos verdad si selvático contra escualo va a tener algún tipo de estipulación veremos será interesante verlo y siempre que y parece que escualo hill funciona que una vez una vez al año es el turn escualo el turn de una vez al año correcto pero está bien está bien creo que están jugando con eso de que ponen a dudar a la gente si escualo realmente es el culpable si es el malo de la película y hoy creo que se confirma que escualo pues si es el malo de la película en esta historia y veremos como surge el camino hacia devastación y si la lucha entre estos dos va a tener algún tipo de estipulación bueno después de esto tuvimos ironimos contra Ryan Grace en el main event que le parece por el campeonato mundial por el campeonato mundial de ese WB papá pues la lucha estuvo bien pero hubo unos problemas de boches hace cuánto no vimos a Ryan Bochet tanto pero hubo unos problemas de boches en unos spots hay spots que uno dice si usted no lo sabe hacer bien no lo haga y pienso que hoy se me llegaron demasiado haciendo spots que tal vez no los habían hecho antes y definitivamente no salieron y sabe que es lo peor que hay spots en donde hay un boch y de alguna manera logran recuperar pero es que los boch de Ryan y eran irrecuperables o sea literal tuvo que parar para que estos mares dijeran ya esto no nos salió y era lástima porque era en un spot que se veía que iba a ser bastante chiva fue en un spot en donde Ryan estaba sobre los hombros de Jerónimos y algo iban a hacer no sé si era una especie de huracarrana o algo que iba a hacer unas pinzas que iba a hacer ahí Ryan en los hombros de Jerónimos pero al final no salió y se vio terrible ese spot ese boch se vio terrible ya después de la lucha se encaminó trataron de meter a la gente nuevamente Ryan se vio hay un super hay un super que también bocharon que se vio muy feo ah bueno sí muy peligroso por cierto en donde Ryan cae cae bastante mal empiezan a intercambiar antebrazos antebrazo va antebrazo viene paquetito enredadera la cuenta llega únicamente a uno antebrazo de Ryan sobre Hieronymus Ryan intentó hacer una llave que hacía Einar la cuenta no se da o no llega del spot hace un Spanish Fly en el centro del ring un poquito topellado ese Spanish Fly pero bueno salió Ryan empieza a aplicar antebrazos Phenomenal Forehand falla Hieronymus y Slimblade y luego parecía que iba a venir una lanza parecía que iba a venir un Spearman de Ryan pero lo captura en pleno vuelo con Pop-Up Cutter y cuando ya aplica el Pop-Up Cutter Hieronymus pero no logra cubrir a Ryan aparece Paul Williams y la lucha termina en un correcto DQ DQ como debía ser correcto creo que estuvieron bien pero yo esperaba muchísimo más lástima porque sí creo que el Boch lo sacó completamente de concentración y bueno creo que las cosas que pasan si los Boch se las ha sacado bueno no está lucha sí 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 bueno pero no va a ser todo sorpresas para Paul Williams sorpresas positivas porque Paul le dice a Mechas que suena la campana para poder utilizar la oportunidad para el maletín Mechas le aclara que él no va a sonar la campana hasta que Ryan esté en pie Mechas bastante preocupado por Ryan y cuando ya parecía que Paul iba a atacar a Ryan para canjear su oportunidad Irán aparece por detrás y la aplicación se inicia en el pop-up y entonces no hubo canjeo pero bueno noticiaron muy bien a mí me gustó como hubo el tisma de la situación creo que eso estuvo realmente bien al final entre los dos atacan a Paul Williams Ryan aplica su anthem y así termina el show con un babyface en pie muy bien muy bien en el final estuvo bastante bien si al final pues Williams nada más confirma que que bueno que el canjeo va a ser sorpresa va a ser oportunista si no me gusta correcto y no soy de acuerdo con que la con que la vialde o sea yo es un factor que tal vez me hubiera guardado saber cuándo va a acabar con Williams y al menos una vialdead como tal donde usted acaba de poner los uno contra uno por el campeonato mundial no hay para ver eso ahorita o sea no hay el oponente que se lo van a poner uno contra uno el oponente es el el que tiene la oportunidad y que va a cajer cuando quiera porque yo no veo a Iránimos yendo por el título o usted si lo ve yo no sé si es que Ryan va a defender contra Kushida puede ser una muy buena opción pero porque recordemos que Ryan no defendió en batalla real verdad no 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 y sigue sin realidad a menos de que nos confirme que Ryan vaya a defender el campeonato con Kushida en devastación correcto bueno veremos no han dado ninguna pista sobre eso no han dado ninguna pista sobre eso y Ryan sigue sin tener rival y Ryan no tiene rival verdad veremos si Ryan le da alguna especie de revancha a Jerónimos que hoy por cierto se vio muy bien muy bien se vio a Jerónimos muy bien me gustó mucho insisto la lucha estuvo bien pero yo esperaba mucho más de estos dos por la calidad que sabemos que tienen porque le dieron el tiempo suficiente pero no pudieron creo yo sacar la lucha que todos esperábamos aquellos que la gente coreaba This is Awesome desde los primeros 5 minutos ya estaban coreando This is Awesome maldita sea con los NPC de CW hay que por eso saber un poquito más hay que hay que exigirles un poquito más Javier del 1 al 10 ¿cuánto para este origen? ya pensaba es más yo tenía clarísimo de que salía de ese lugar un 6 6 yo les voy a dar un 7 a la pucha o sea quedamos en 6 con 5 correcto quedamos 6 y medio el MVP fue lo que más me gustó hoy efectivamente en performance estoy completo me acuerdo con 6 en segundo lugar para mí en segundo lugar Hayden 6 me entretiene demasiado verlo en el ring el selling es una barbaridad el selling es good el MVP entonces es Jerónimos esta noche hace bastante que no era MVP Jerónimos pero bueno se lo merece y nada origen la otra semana papá origen la otra semana quien será el afortunado de ir a ver el origen de la próxima semana que por cierto yo le dije a Ariel que sacáramos el promedio de las calificaciones de cada show de cada compañía y lo pusiéramos en la página creo que podríamos empezar en julio con eso yo lo haría esta semana ah usted quiere que hagamos todo lo de junio si son dos dos show por el plazo son bueno está bien vamos a pasarlo a la gerencia a ver que vamos a hablarlo con el gordo a ver que dice ok estamos entonces nada más que hablar o hay algo más que podamos agregar fue un intento de mejorar el producto pero creo que igual se quedan cortos un amago un buen intento un buen intento de mejorar el show pero no creo que hayamos llegado a buen puerto la verdad no 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 seguimos sin buscar el rumbo acá bueno estamos mañana Javier y yo for being in door correcto para que estén pendientes a nombre de Javier Picado y no me salgan daño chao buenas noches gracias por ver la explicación Gracias.